El secretario de Estado norteamericano James Baker testificó hoy ante la Comisión Senatorial de Asuntos Exteriores. Baker se refirió a la toma de posesión hoy de la nueva presidente de Nicaragua, Violeta Chamorro, electa el pasado 25 de febrero. El secretario Baker dijo a los senadores que durante los últimos cuatro meses se ha podido comprobar que lo que se creía sobre el futuro de Centroamérica era erróneo. Hace apenas un año, afirmó Baker, pocos soñaban en la posibilidad de que Violeta Chamorro asumiera democráticamente la presidencia de Nicaragua hoy. Añadió que pocos hubieran creído que se podía desafiar la cruel dictadura del general Noriega y que a pesar de sus objeciones se podría instalar un gobierno democrático en Panamá. Hoy creo que tenemos una oportunidad histórica para ayudar a consolidar los objetivos del proceso de paz para Centroamérica. Lograr la paz y la libertad en toda la región, dijo el canciller norteamericano al Congreso. Añadió que para solidificar estos logros existe la necesidad obvia de actuar con rapidez, con generosidad y efectividad para aprobar el proyecto de ayuda de 800 millones de dólares que está bajo consideración del Senado. El secretario agradeció a los integrantes de la subcomisión senatorial por la manera efectiva y rápida en la que consideraron el martes este proyecto de ayuda. Los pueblos de Panamá y Nicaragua esperan esta ayuda económica para poder realizar una transición hacia la democracia sin ningún tipo de tropiezos y para reparar los estragos causados por años de mala administración pública, agregó Baker. Concluyó diciendo que esta ayuda es la garantía necesaria para evitar el posible resurgimiento de regímenes dictatoriales en Centroamérica. Gracias. 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 Gracias.